En Noticias 7 AM, presenta el comentario nacional con el periodista y analista Carlos Álvarez. Ocho de la mañana con treinta y siete minutos, ocho con treinta y siete, vamos con el analista político, con el periodista Carlos Álvarez Acevedo, además corresponsal del Seminario Z en la Ciudad de México. Carlos, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, David, buen día, ¿Cómo estás? Pues nosotros acá, pues, ya sabrás, conoces perfectamente lo que está sucediendo acá en Baja California, pues, este, tristes, frustrados, enojados por los hechos violentos de las últimas horas en Tijuana. Sabrás perfectamente, Carlos, que acá mataron, asesinaron a cuatro menores de edad, entre ellos una bebita de tres añitos, que hasta les dieron el tiro de gracia, Carlos. Ay, pues, qué triste tener que contestarte así, Carlos, pero es parte de denunciar la realidad que hoy por hoy estamos viviendo y creo que no solamente aquí en Baja California, en todo el país, Carlos. Sí, David, en todo el país, y desafortunadamente gobiernos van, gobiernos vienen, de todos los colores y sabores, y seguimos igual o peor. Mira, David, yo iba, voy a iniciar con un tema que tenemos preparado sobre seguridad precisamente, pero lo voy a cortar porque hay otro tema calientito que ahorita te voy a, te voy a comentar. Excelente, bien, bien, bien. Mira, yo quisiera, esta vez, quería comenzar, mejor dicho, con, no criticando, no criticando, ni dando mi punto de vista, sino mejor, invitando al radio escucha, que no, que se pusiera en una posición del gobernante, ¿no? Quería cambiar el formato de mi participación de este importante espacio, y en dar, quisiéramos la restricción de lo que pasa en torno a la seguridad pública nacional, efectivamente, pues, engloba también a Baja California, ya incluso está de más decir, David, que según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, del 1 de diciembre del dos mil dieciocho, cuando empezó el profesorador, al 28 de noviembre dos dos mil veintiuno, en lo que va de la actual administración del presidente las fiscalías estatales y federales han registrado ciento seis mil homicidios, más o menos, dolosos, ¿no? Y quisiera que nosotros ya nos pusiéramos en esa en esa posición, ponernos en el zapato, los zapatos de de los gobernantes, y de cualquier orden de gobierno, ¿eh? Municipal, estatal o federal, y en lugar de criticar, y a veces sin fundamento también lo digo, me me incluyo, imagináramos que tuviéramos la oportunidad, aunque sea por un día, de gobernar, o de ser titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de nuestro municipio, de nuestro estado, y hasta de la federación, ¿qué haríamos nosotros, David? Tomaríamos una posición de Felipe Calderón, de, pues, de pegarle a la narco, o tomaríamos la posición de López Obrador, de, pues, de, de abrazos y no balazos, que también vemos que no está funcionando, o nos dejaríamos, este, un punto intermedio entre ambos, ¿no? Como en el término económico sería, en francés, laissez-faire, dejar pasar, o sea, no pegando a la vispero, pero tampoco no dejándonos hacer todo lo que quieran. ¿Qué posición tomaríamos? Y era una reflexión más amplia, sin embargo, quisiera cambiar un, drásticamente de tema, David, porque hoy sendos periódicos sucedieron contra el titular de la Fiscalía General de la República, Gés Manero, y contra el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, este, Santiago Nieto. Parece ser, parece ser, que es un fuego cruzado de ex amigos, porque desde que estaban, desde que Santiago Nieto era titular de la UIF, y Gés Manero de la CGR, se, se, públicamente se atacaban, no estaban de acuerdo con los, con las investigaciones. Se acusaba, por ejemplo, Santiago Nieto acusaba a Gés Manero de que no estaba integrando bien las averigaciones previas, y Gés Manero decía que la UIF no tenía, este, no tenía elementos, o sea, la ley no le permitía hacer ciertas cosas que estaba investigando, pero hoy sale en el Universal, por ejemplo, pues le pegan a Gés Manero diciendo que ha comprado cientos de autos de lujo, hasta incluso un Rolls Royce, que tiene depósitos, e hizo depósitos y retiros de cantidades millonarias durante, durante los últimos años, y del lado del Reforma, que son los periódicos más importantes del país, pues le pegan a Santiago Nieto, pues con lo que ya sabíamos, ¿no?, que tenía tres propiedades, también millonarias, con un sueldo arriba de cien mil pesos al mes, el señor, pues compró junto con su, con su ahora esposa, Carla Humphrey, cuya boda fue la que motivó su despido, pues compraron tres propiedades, una de ellas una casa muy hermosa, que pues ningún mexicano común y corriente podríamos adquirir en toda nuestra vida, pero lo que, lo que a mí me parece que, que, que es cierto, es lo que dice López Obrador hoy en su mañana, lo dijo hace ratito, que esto es, pues, una guerra sucia en contra de los funcionarios, no digo que no lo hayan hecho, o que no hayan incurrido en algún acto, que todavía tiene que comprobarse, es de corrupción o no, lo que digo que sí es una guerra entre ellos mismos, ¿eh?, se denota que es entre ellos mismos, haciendo análisis más profundo, y esto, pues, solo nos indica, haciendo una analogía muy desagradable, la que voy a hacer, pero si nosotros nos cortáramos y dejáramos sin tratar esa, esa herida, pues al final se infectaría y saldría PUS. ¿Tal cual? Y esto es lo que está sucediendo, David, está sucediendo la PUS, y lo que dice López Obrador, ahora sí me voy a criticar, no es verdad, lo que dice día tras día, mañanera tras mañanera, gira tras gira, de que se acabó la corrupción, no es cierto, David. La corrupción está en todos los ámbitos de la administración pública, no solo del gobierno federal, y no se ha podido erradicar. Es un problema, si no cultural, como lo dijo en su momento Peña Nieto, es un problema que está muy arraigado, y que es la raíz de todos los demás problemas, de la seguridad pública, de cualquier problema que tú pienses, tiene su base en la corrupción. Y mira, lo que el problema del presidente es que está atacando a la prensa constantemente, si hay periodistas que desafortunadamente tienen un antecedente, su pasado es oscuro, o incluso también, como dice López Obrador, corrupto, pero eso no quita que las investigaciones no tengan el valor o la sustentación para que sea verdad. Y en este caso, por ejemplo, también recordemos la semana pasada lo que sucedió con la investigación de un compañero mío de Sin Embargo, excompañero mío de Sin Embargo, Sergio Rincón, y Tania, creo que se apellida Castillo, la chica, no recuerdo, perdón, Sergio Rincón, Sergio Rincón y Tania Castillo, me parece. Bueno, ellos investigaron que el programa Sembrando Vida se está utilizando para pues financiar parte de la cosecha del cacao para que beneficiar a la empresa Chocolate de Rocío, que son propiedad del ahora, de los ahora hijos del presidente López Obrador. Entonces, lo que le molesta al presidente es que saquen la investigación también de su secretario particular de que hizo un carrusel de 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 depósitos hasta llegar a los treinta cuatro millones de pesos para supuestamente utilizarlos en un videocomiso que iba a ser para los donos indicados, pero que en realidad se les dio dinero para las campañas de Morena. Entonces, esta sustentación periodística es la que le molesta al presidente y la corrupción ahí está y la PUS sigue brotando. Híjole, me hiciste recordar tantas cosas con con este análisis, Carlos, de entrada, pues ya ves que a este tema que nos platicaste de Sin Embargo le dieron seguimiento a Astillero y Aristegui y luego pues Pablo Gómez terminó atacándolos el propio presidente y qué decir también porque creo que va por ahí este ligado, pues lo que dijo el fin de semana, seguramente lo habrás leído, lo que lo que declaró cuando Movimiento Ciudadano le entregó la medalla Benito Juárez a Porfirio Muñoz Ledo, este respecto al gobierno López Obrador, en donde hace un análisis de lo que viene y pues dice que su gobierno se va a desgajar en los próximos dos años, justamente porque en el contexto de esto que tú bien nos acabas de platicar también, Carlos, pues todo está detenido con hilitos. Entonces, híjole, pues como bien ya explicaste, esto anda muy mal. ¿Sabes por qué se va a desgajar? ¿Sabes por qué se va a desgajar? Porque los vacíos del poder son naturales. La gente que va buscando las posiciones, la que va a dejar él precisamente, que es la más importante de la depresión de la república, pues van, van luchando entre ellos y eso es como si fuera la tierra, como si fuera un terreno en los que son movimientos tectónicos. Se da cuenta que Ebrar, por ejemplo, sería un movimiento este horizontal y vertical y se van este moviendo los terrenos hasta que se desgaja el terreno, se socava. Y eso es lo que va a pasar, es natural, en todos los gobiernos pasa. Y no hay un presidente, por más poderoso que sea, que lo resista. Veíamos a Salín de Gortari en su momento súper poderoso y la realidad le da un golpe con muchos, con muchas aristas y ahí está, Salín de Gortari, ya no es presidente. Igual le va a pasar a López Obrador, algún día, algún día va a dejar de ser tan popular y poderoso. Ay, qué temas, qué temas que nos dejan reflexionando de tantos asuntos que hay alrededor de la actual política mexicana. Carlos, como siempre, un placer, que tengas una excelente semana, muy buenos días, un abrazo. Igualmente, David, que tengas una, igualmente, saludo. Gracias, es el periodista Carlos Álvarez Acevedo, analista político, corresponsal del Seminario Z en la Ciudad de México, y pues estos temas de corrupción que se están denunciando en las últimas horas, pues sin duda darán mucho de qué hablar hoy, los próximos días, las próximas semanas, pero se lo apuesto, le apuesto lo que quiera, va a estar durísimo al enfrentar estos problemas. Ya son las…